La maldición sobre los dos y este es el amor que me das, ahora no me conoces, me borro tu ingratitud y aunque detes mi alma trunca no podrás olvidar nunca donde no estarás cuento, algún día llorarás todo el daño que hoy me haces, te busqué sin darme pa' por cariño nada más y ahora no me conoces. No se juega con un corazón como vos lo haces conmigo, no pongas ejeto uraño, buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo, yo no sé cómo puedes fingir.